Quiero agradecerles al representante, al legislador y al MOC por todo el apoyo que nos están brindando en este momento. Aquí los vecinos de Santarela estamos preocupados porque hace más de 20 años tenemos un problema grande de aguas negras. Le damos gracias al diputado y a la representante Sucre que han dado el primer paso en ayudarnos en la limpieza de esto. Queremos agradecer a la Junta Comunal y al diputado Javier Sucre también por ayudarnos a la limpieza de lo que es las aguas negras. También al MOC que lo tenemos actualmente trabajando y fue una gran ayuda porque esto realmente cuando llovía fuerte hasta el agua subía y llegaba hasta las casas. Pero ya pues como están viendo todo está saliendo excelente. Agradecemos por todo el apoyo que nos están dando. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.